Música ¡Gracias! El origen de que se construyan aquí en Alcalá un montón de refugios antiaéreos, realmente decenas y decenas de refugios durante la Guerra Civil, fueron los bombardeos del ejército sublevado a partir de... sobre todo a partir del mes de noviembre de 1936, coincidiendo con la Batalla de Madrid. Realmente el refugio lo construye la ciudad de Alcalá de Henares en pleno. Los vecinos ponen dinero de su bolsillo a través de impuestos directos, indirectos, donaciones de los sindicatos, hasta que finalmente se consigue llegar a cabo gracias a una donación importante del presidente de la República, Manuel Alzaña, que era alcalaino, él nació en Alcalá de Henares. Bueno, la primera vez que se abre el refugio, desde que se colmata a finales de los 70, se cierra forzadamente e intencionadamente, fue en invierno del año pasado, lo que pasa es que solamente se pudo abrir la tapia con la que sellaron el refugio y hacer un análisis genérico de los espacios y un poco de los materiales que aparecen. De momento ya llegamos a excavar la estancia número uno, que ya nos aparece algún material sobre todo constructivo, como los aislantes de la luz, nos aparecen también ciertos elementos personales, como frascos de cristal, de tinta, y ahora en la segunda estancia vemos que hay unas montoneras bastante amplias, bastante voluminosas, y ahí también nos aparecen materiales constructivos, tanto del refugio como de los pozos que se crean en las años 40, cuando intentan crear un sistema de desagüe para evitar que esto se inunde. El refugio, aparte de su valor testimonial, como testimonio de los bombardeos durante la guerra civil, también tiene un valor monumental en sí mismo, porque está construido con los restos de una de las iglesias medievales de Alcalá de Henares. Todo el trazado del refugio, todas las paredes, están hechas con los sillares de la iglesia de Santa María la Mayor, de una de las iglesias medievales de la ciudad, la iglesia donde se bautizó a Miguel de Cervantes. Así que, bueno, en sí mismo es un bien patrimonial, lo miremos por donde lo miremos, tanto desde la historia del siglo XX como de la historia ya más remota de la ciudad de Alcalá. Gracias por ver el video.